Hola amigos, hoy es un día más, una semana más y aquí continuamos presentes. Siete semanas hemos estado aquí al lado de ustedes, hablando de lo bueno que trae estos tiempos. Hoy mi pensamiento es, aunque el tiempo se ve oscuro, aunque el frío te diga que estás en el invierno, recuerda que en el momento más oscuro de la noche es porque al momento siguiente vas a amanecer. Es el tiempo de reinventarte, es el tiempo de hacer cosas nuevas, de prepararte, porque la luz está allí, ya viene para ti. Así que toma acciones y reinventate tú. Yo soy Angélica González Blanco y tenemos siete semanas junto con mi equipo, estando aquí presente contigo.